Me llamo Olga Fernández, tengo 40 años, me operé de tubo gástrico hace exactamente 16 meses y desde entonces he perdido 40 kilos. Realmente tardé poco tiempo en decidirme, llegué a la clínica obesitas por un sobrepeso importante y vine más que nada por un problema estético, lo que yo consideraba un problema estético y a raíz de mi primera consulta con el doctor Ferrer, fui consciente de que tenía más que un problema estético, sino un problema de salud. A partir de ahí empecé con la aventura y la decisión fue relativamente rápida. A los 15 días me intervenían de tubo gástrico. Mis miedos antes de la cirugía, me imagino que son comunes a muchos de los pacientes, es pasar por quirófano. Yo jamás había pasado por quirófano, jamás me había sometido a una anestesia y aparte del miedo al quirófano, pues el proceso postoperatorio, la rapidez de la recuperación, creo que fue excelente. Y otro de mis miedos era saber si podía hacer vida social normal como antes de la intervención y no ha habido ningún problema. El trato desde el minuto uno en la clínica obesitas ha sido realmente excelente. Me acogió Ima desde que llegué, me presentó a todo el equipo, ha habido un seguimiento exhaustivo de mi caso, que he sido tratada con muchísimo cariño, con muchísima delicadeza y me convencieron directamente por su profesionalidad a realizarme la intervención con ellos. Pues a raíz de mi intervención de tubo gástrico he tenido un cambio de vida total. Desde cambios alimenticios a incorporar el ejercicio físico en mi día a día, cosa que antes no realizaba. Una subida de autoestima, como es evidente, después de la pérdida de 40 kilos nos vemos mucho mejor. Y la tranquilidad de no tener ninguna carencia, que las analíticas salgan perfectas, no haya triglicéridos en las analíticas ni ningún tipo de problema adicional. Mi estado de emoción en la actualidad es más que satisfactorio. Estoy contentísima, lo recomendaría a cualquier paciente que tuviese sus dudas y que no lo duden.